Abacuá Con tus manos me haces volar Y llegar hasta el cielo Mientras vas deslizándome el cuerpo Me enredo en tu pelo Así que no te vayas, no te vayas Hazmelo otra vez, sedúceme Yo quiero dibujarte en un espacio Tú eres quien trae a mis mañanas toda la alegría Con solo despertarme y tenerte a mi lado Me sobraste respirar Esto es amor Amor de verdad One, two, three, bachata Ay, compadre No cojo ese gancho Como lo cogió la llanta De entrillo Tú no sabes que yo tengo una pierna de caoba Ay, Dios Era el novio de la J No le pude desarmar No le pude, no le pude desarmar No le pude desarmar Ya hasta me mata, mamá DJ Payero Súbelo chica esa vaina Estamos aquí gozando de pasión Ya, nada, ya, ya, desgraciado ¡Gracias!